si estás buscando un sistema que sea mejor que windows en cualquier sentido quizás estabilidad y también actualizaciones yo te recomendaría ese sistema ese sistema es una distribución de linux que es bastante buena mi parecer es una de las mejores y se llama open source tombo y en su versión de todo porque hay varias versiones de este sistema pero porque yo elegí está bueno porque esta es la que más por así decirlo más sentido gráfico y más eco amigable es porque como y gable bueno porque tiene varias cosas entre ellas y la más importante de todos es que es una instrucción del teleno cierto pero es una distribución del inoc que es una distribución madre que quiere decir esto que al ser open source una distribución madre como tal no va a depender de ninguna otra de expresiones de estabilidad y cualquier otra cosa por ejemplo ubuntu está basado en debian ubuntu depende de debian para hacer actualizaciones potenciales que mejoren cosas del sistema y actualizaciones por otra parte este sistema no es el tema quiero mejorar algo simplemente lo hago y lo tengo no comprendo ubuntu ubuntu depende muchas cosas de por ejemplo de usuarios o simplemente de debian para actualizar otra cosa que tiene ese sistema es libre office que es libre office libre office es una suite como por ejemplo lo tiene windows con su office 335 esta suite nos va a permitir abrir archivos de word excel power point de access de cualquier otra cosa e incluso la interfaz literalmente es muy parecida y todo lo que tiene que ver con atajos y programación por ejemplo en excel o en word vamos a poderlo hacer y también lo que tiene que ver con abrir documentos de word el power point aquí los vamos a poder hacer y también se preguntarán si hacemos un archivo nuevo como lo vamos a guardar no tenemos que hacer nada simplemente guardarlo y no tenemos que convertirlo porque muchas aplicaciones nos permiten abrir archivos de word excel pero al terminar los tenemos que compartir por así decirlo convertirlos a documento hoja de cálculo o excel o power point aquí no aquí simplemente los abres y vas a poder editar como si estuvieras en word en el por así decirlo en la versión full aquí no hay límites aquí totalmente todo y gratis y se preguntarían cómo anda el sistema como tal el sistema anda consumiendo 1.7 gb y quiere decir eso menos de un 40 por ciento de almacén de ram para así decirlo y anda bastante rápido que quiere decir esto bueno que al sistema tener requisitos muy bajos cualquier computadora hace 15 o 20 años podrá cogerlo por otro lado se preguntarán cuáles son los requisitos para instalar el sistema los requisitos mínimos para instalar el sistema es tener un procesador de 64 bits podríamos entrar a instalarlo con 32 también quiere decir también esto que al tener la computadora 15 hace 15 o 20 años podremos instalar el sistema y darle una segunda vida porque literalmente windows hoy no podemos hacerlo otra cosa que tiene ese sistema bueno son la apariencia tiene diferentes temas e incluso podemos ir descargando donde esa pantalla desde la misma aplicación ustedes van a ir viendo eso quiero ir tratando lo que tiene que ver con el sistema bueno cuáles son los siguientes requisitos aparte tener los procesadores de 34 o 64 bits bueno tener un gigabyte gran con la computadora hace 20 años literalmente tiene puede tener esto la potencia máxima de ese tiempo para un gigabyte era si lo podemos tener otro lado tener un disco duro de 10 gb algo que como el cualquier computadora puede tener eso ahora seguimos con esto otra cosa que me gustó fue la personalización podemos tener un pack de iconos podemos tener varias personalizaciones para lo que es el mouse y diferentes cosas que muchos sistemas no nos dan linux nos da libertad de adaptar el sistema a nuestros gustos e incluso la vida cuando encendemos la computadora la bienvenida esa animación la podemos guardar podemos cambiar por muchos que otras personas han hecho incluso podemos hacer la nuestra propia algo que windows es muy difícil hacerlo y es muy complejo y a veces los tutoriales son demasiados largos y a veces literalmente no funcionan aquí es muy común ver la personalización como que la adaptación del sistema hacia nosotros otra cosa es que el sistema simplemente trae un fondo de pantalla y es el que están viendo todos los que vi están tienen ahí fui yo creo entrar en que tiene esto es bueno que bueno viene dentro de la nueva aplicación como tal de configuraciones de fondo de pantallas tienes tu propia tienda que quiere decir que todo lo que tiene que ver con fondo esa pantalla podemos subir y descargar los que la tienda de aplicaciones está hecha de otras personas que han hecho su fondo de pantalla simplemente lo descarga de internet si sabiendo de los derechos de autor nos vamos a permitir es hacer eso lo que quiere decir que esta es una de las mejores distribuciones de linux y también también para adaptar cualquier sistema o cualquier computadora hasta tu computadora simplemente a ti porque a veces no es por quizá por arquitectura que nos salimos de windows simplemente por gustos porque el windows es muy limitado con correspondiente a personalización y también edición del vídeo o de vídeo no como tal sino de la computadora y otra cosa tiene sistema bueno bueno está el 15 de sistema viene con un navegador con un sistema de automática como bien lo dije como escribir office y uno de los navegadores más mejores o más buenos por así decirlo que es firefox que es firefox firefox en su momento fue el mejor exponente de navegación por internet porque estaba por encima de él y por encima de chrome que chrome hoy en día es uno de los valores más descargados pero no los más buenos por otro lado navegación a través de internet con ese sistema y lo que tiene que ver con el navegador es bastante bueno otra cosa es si tú no quieres por así decirlo usar el libre office simplemente buscar word online en tu navegador de preferencia iniciar sección al iniciar selección te va a pedir tu cuenta y con tu cuenta gratis vas a poder iniciar sección en tu cuenta como por ejemplo aquí en esta sección vas a poner tener word excel powerpoint todo tiene que ver con el pack de office totalmente gratis y hace una cuenta y te va a dar 5 gb y con los 5 gb vas a tener una prueba una cuenta de prueba con 5 gb de una forma ilimitada o limitada cuando consumas esto bueno va a ser un poquito distinto esto pero ese no es el punto del punto estoy dando varias opciones para que te cambies el sistema y te adaptes a uno mejor libre y que salgas a la cópula que si quizás tienes en windows pero sobre un menos porque recomendaría adores que es el nuevo no está listo para el sistema windows que no está listando que no está listando de como si se para que tenga mejor en el pasado porque windows era una computadora misma antigua lo que se tiene bueno la segunda y la tercera es con estas con darle unas novedades a la computadora computadoras digo gracias y lo cual pero comenta windows no queda más soledad windows y además como un vídeo distribuciones con mejor